Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad chida, una realidad culiche. Estamos con Junior Torres. ¿Cómo estás, carnal? Hola, mucho gusto. Aquí andamos contigo. Gracias por el espacio. No, hombre, carnal. A ti por tu tiempo, güey. Ha sido una gira de medios intensa. ¿No llevas tres días en esta madre? Sí, andamos cansados, pero contentos de andar aquí también. Y aparte, mi primer podcast. Ah, sí, es cierto, güey. Porque de hecho anduve buscando entrevistas, podcasts, como cosillas, ¿no? Para saber qué rollo contigo más a fondo. No en canciones, porque así me las eché, pero ya como cotorreando. Dije, no mames, no hay, güey. Entonces dije, pues qué chida. Bastante chingón. Sí, güey. O sea, qué chida oportunidad, la neta, que hayas estado aquí. Porque curiosamente yo estuve en Culiacán, estaba diciendo, a principios de mes. Entonces ahorita andas acá. Entonces, pues no sé, está como cagado este asunto. ¿Y qué rollo, güey? ¿Dónde has estado con esta gira de medios? ¿No lo entas llevado? Pues por todos lados, la verdad. No me acuerdo ahorita de nombres, pero hemos estado para arriba y para abajo desde el lunes. Desde el que nos levantamos hasta la noche. Desde el lunes, güey. Sí. ¿No te cansas de hablar? Ando un poquito enfermo. O sea, esa no es tu voz. No, no es mi voz. Ay, chile. Oye, güey, para la gente que no te ubique, no te conozca, ¿te puedes presentar a la cámara quién eres, qué haces, cómo te llamas, lo que quieras, güey? Ok. Yo soy Junior Torres, soy cantante de corridos, de música regional también. Y pues nos dedicamos a este ambiente y somos de la empresa Rancho Humilde. Rancho Humilde, ¿estás firmado con ellos? Así es, sí. Chingón, güey. Y si te preguntaría, ¿quién es Junior Torres? O sea, al margen de ser un artista, un cantante, ¿qué dirías, güey? ¿Quién eres? ¿Como persona o cómo? ¿Como persona? ¿Como artista? ¿Como vato de business? No sé, güey, lo que te da. Pues Junior Torres siento que es una buena persona, una buena persona. Me gusta, pues vivir, vivir a gusto. Me gusta la música, me gusta el deporte, me gusta la política. Soy licenciado en Derecho, de hecho. A la mierda. Sí. Ahorita te cuento un poquito de cómo cambié a la música y pues en realidad eso Junior Torres, mi vida se basa en música. Actualmente ya pura música, ¿no? Toda mi vida me ha encantado, pero ahora que ya estamos en eso, pues más. Oye, güey, ¿y por qué Junior Torres? Bueno, Torres por la pedida, ¿no? Claro. Todos me conocen por Junior, allá donde soy yo. Y ya ves que cuando te llamas, igual que tu papá te ponen Junior. Yo nací en Fresno, California. Fresno. Sí, entonces, Rigoberto Torres Junior. Me llamo Rigoberto. Ah, el chile. Sí, pocos saben, pero sí, Rigoberto. Rigoberto. Entonces tu jefe también es Rigoberto. Así es, sí. Ah, güey, qué chingón. ¿Nunca te hizo sentir como opacado este hecho de que te llamaras igual que tu jefe o que te dijeran Junior? Antes no me gustaba Rigoberto, la verdad. No sé, no había nada de por qué, pero no me gustaba. Como que no me quedaba. Y ahora, sí, sí, ya, ya. Ya maduramos y me gusta. Se escucha bien. Ya no hay pedo, o sea, ya la banda que te conoces te dice Rigoberto. Sí. Güey, o sea, ¿cómo está que naces en Estados Unidos? Pero ahorita, o sea, si te preguntan dónde eres, pues tú dices que de Juliacano, porque ahí vives, güey, ¿no? Pero todos me conocen por Junior, nadie me conoce por Rigo. ¿Neta? Neta, nadie, nadie. ¿Ni en tu familia? Mi familia, sí. Ah, ya, ya, ya. No, pues en la música si dice Rigoberto Torres, pues no. Y en la calle donde soy yo también, no. Junior, Junior, siempre, güey. Sí. Y pues ya lo acuñaste como tu nombre artístico. Así es, sí. Dije, pues así es como me dicen, así tiene que ser. Qué chingón, güey. Oye, y bueno, hay otro vato que igual coincide contigo en el Junior, este Junior H, güey, que ahorita está posicionado en el ambiente. ¿No viste como alguna desventaja tú ponerte, no igual, pero empezar igual que otro cantante parecido? ¿O cómo analizaste este pedo cuando decidiste? Hay varios Junior, de hecho, pero todos se ponen Junior completo y yo me puse JR. Ah, tú ya te diferencias. Entonces abreviado y aparte de Junior es un buen compa y tenemos un dueto que acabamos de sacar, de hecho. Ahorita te voy a preguntar de eso, güey, también con el ICR, que traes cosas bien pesadas, güey. Sí. Oye, y hablando ahorita, yéndonos como desde atrás hasta adelante, güey, ¿por qué en Fresno, güey? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué no acá? ¿Cómo está? O sea, porque tú podrás vivir allá, ¿no? Eres ciudadano estadounidense, güey. Sí, así es. ¿Cómo está este contexto que terminas naciendo allá? Mis papás me llevaron a nacer allá cuando ellos tenían, pues, papeles, pero ellos son de Culiacán, son de un rancho de Recubeco y La Poma, Badiraguato. Y me tuvieron allá y a los cinco años nos venimos. ¿Cinco años? Sí, de toda mi vida en Culiacán. Oye, pero qué perro, ¿no? Que te dieron la oportunidad, güey. O sea, ¿eres el único ciudadano de tu familia allá? No, mi familia como que les dio por eso. Y muchos primos míos nacieron allá, mi hermano también. Ah, qué buen rollo, güey. Pero aquí vivimos todos. O sea, ¿no te consideras gringo realmente, güey? No, ni sé casi inglés. Ah, el chile. Sí. Y tienes más papeles que muchos, güey. Sí, y cuando voy a entrar a veces me preguntan el gabacho en inglés y qué le contesto, digo yo. ¿Y tienes recuerdos allá? ¿Te acuerdas de algo de estas salidas? Sí, en el kinder. Ah, ¿viviste en el kinder allá? Bueno, estuviste en el kinder. ¿La primaria ya la hiciste acá? Sí, acá. Bueno, pues, ¿te acuerdas de algo realmente? Sí, la neta sí me acuerdo. ¿Sí? No de todo, pero sí de cosas. ¿Algún recuerdillo que digas? Yo me acuerdo que siempre había una hora de dormir y cada quien tenía su cama y su cobije con su nombre allá. Y había una hora para comer. Entonces, cuando comíamos, yo era más chiquión que ahora. Yo siempre tiraba la comida. Oh, mame, ¿no te gustaba? Siempre la tiraba ahí abajo, ahí así, así, todo tirado. Y un desmadroso morbo. O sea, había un gordito ahí y se lo pasaba. Ay, chico. Sí. Yo comía antes de... O sea, tenías tres, cuatro años, ¿no? Cuando hacías eso. Tenía como unos cinco, creo. Sí. ¿Qué cabrón, güey? O sea, me acuerdo de pedacitos, ¿no? Pero sí, me acuerdo perfectamente y era cuando era recreo, había como unos triciclos chiquitos para niños y yo siempre tenía el mío. Decía yo, es que se corre más. Ay, perro. Y lo agarraba. Oye, güey, pero entonces era un kinder, pues, muy perro, ¿no? Porque aquí en México, pues, no es como que haya hora de dormir o te den de comer, güey. Sí, sí. Era de para puros mexicanos. ¿Tampoco? Sí. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Pero fue muy bonito. Atendían muy bien todo. Chingo, no sabía que los kinder eran diferentes. Yo sabía que las prepas, las high school, pues, son diferentes y están, pues, como en las películas parecidas. Pero el kinder, ni perra idea, güey. Y no sabía que iba a aprender eso hoy al chile. No sé si todos, pero un día estaba así. En tu kinder sí era así. Órale, qué cabrón, qué random, güey. Oye, qué rollo, o sea, ya como adelantándonos, ¿cómo comienzas esto de la música? Me mencionas que desde los cinco años te gustó, pero ¿cómo es que, pues, termina siendo tu trabajo, realmente? Ok, te cuento, ¿no? A mí siempre me ha gustado la política por tíos míos. ¿La política? Sí, yo tengo un tío que es político. Se llama Sergio Torres. Saludos a mi tío. Siempre, pues, admirándolo, viéndolo en lo que él hace. Y, pues, mi familia siempre me inculcó a estudiar y estudiar. Mi mamá es contadora pública, mi hermano es odontólogo. Entonces, siempre por ese lado, ¿no? Tampoco era de puros dieces, pero sí, sí, sí. Así pasaba. Órale. Vale. Entonces, me metí licenciado en Derecho y lo terminé porque mi tío, pues, iba a haber algún apoyo ahí, ¿no? Sí, man. Y ya él se hizo presidente de Culiacán. Yo entré ahí a trabajar y estuve en acceso a la información pública. Ya cuando salió él, yo también salí y, gracias a Dios, que mi papá me tuviera en el otro lado, me fui a chambear. Y a lo duro, sí. ¿A qué edad fue eso, güey? Fue en el 2017. ¿2017? Sí, 2016, 2017. No recuerdo bien. Oye, y tú jala en el ayuntamiento ahí de Culiacán. ¿Cómo qué era, güey? ¿Qué hacías en sí? ¿Cuál era tu función? Yo estaba en acceso a la información pública. Ahí... Tenemos que mostrar todo lo que el ayuntamiento hace, los gastos que hacen. La gente, como tú, puede preguntar en una página y nos tenemos que contestarles. Transparencia, ¿no? Transparencia, hecho. Eso es. ¿Y te gustaba hacer jala, güey? Sí, sí me gustaba. ¿Sí? Sí. ¿Pero te gustaba más jalarte allá o acabó la administración y tuviste que irte? Yo era como que un escalón. Yo siempre a la política quería dedicarme a eso, a meterme a un partido. Órale. No sé. A lo mejor por mi tío, ¿no? Sí, pues siempre lo viste ahí, güey. Sí, como él... Yo lo veo chingón. Dije, yo también quiero ser así. Entonces, siempre por ahí. Nos fuimos para el otro lado. Chambié como nunca en mi vida, la neta. Ahí sí se chambea. En el otro lado se chambea. ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué te tocó hacer? Mira, primero entré a un empaque de aguacates. Ok, verdad. Y de duraznos. Entonces, era cargar paquetes y sacarlos. Y había familiares que me decían, güey, tú no la vas a hacer, güey, tú eres licenciado. ¿Qué no la vas a hacer? ¿Cómo no la voy a hacer? ¿De serio? Pues, ¿cómo no? Yo soy de la calle. Y sí, la atoramos macizo. O sea, algo cansado, pero sin rajarnos. De ahí, me cambié. Era la uva para el vino. Entonces, manejaba un tractor, una máquina, aventaba la uva y llevaba toneladas y eso lo hacían vino. No mames. Sí. ¿Y tú manejabas el tractor, literalmente? Sí, sí. Aprendí en el rancho. Ah, la mierda. O sea, güey, tú primero estuviste en el empaque de aguacate, ¿no? De las frutas. Luego te fuiste a manejar un tractor. Sí, como quien dice, a pasar un trabajo mejor, pues. ¿Cómo quien dice? ¿Era mejor pagado? Mejor pagado y era puro manejando. Ah, pues de huevos, hermano. Oye, ¿cómo es manejar un tractor, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué random? Está padre, pero agarraba más diversión ver a los demás. Porque unos que lo reparaban, así que no entendían, pues esa trae un peso enfrente que si no lo traes se repara. Ah. Y hay unos que agarraban unos viejitos y sin saber. No. Y me daba risa. Otros se volteaban y todo. O sea, el tractor se voltea para atrás porque le quitan el peso. Ajá. Si te das cuenta, siempre tienen como unos contrapesos enfrente. Simón. Si quieres, cuando pueda, observa y tiene ahí. Yo no sabía tampoco, ¿no? Y se lo quitaron a unos pleos, no sé si de broma, y se reparó eso bien feo. No sabía, güey. Yo sabía que, o sea, llegaba a ver en caricaturas que el tractor se hacía para atrás, ¿no? Yo decía, pues qué pedo, güey, ¿por qué? Real. Ah, el chile. Sí. ¿Y cómo terminaste ahí, güey? O sea, ¿un trabajo te llevó a otro? ¿Te conectaste con gente ahí o qué? Sí, porque mi primo era encargado de ir y me pasé para allá en el tractor. Pero 12 horas sentado en el tractor todos los días. 12 horas. Una hora y media para ir al trabajo y otra hora y media para regresar. Entonces imagínate dormir poquito y otra vez ir porque así es un chorro de tiempo y un chorro de frío. Me ponía como 6 pants y como 3 chamarras y no se me quitaba el frío. ¿Eso fue en qué? ¿En Fresno? Sí, fue en Fresno. Yo nací en Senguer en realidad. Es un condado pegado, pero eso fue en Fresno y en mero tiempo de frío. ¿El chile? Sí, era de 8 de la noche a 8 de la mañana. ¡Qué putidos, hermano! ¡Qué pedo! Entonces yo ya estaba componiendo, ¿no? Ok. Ya estaba componiendo atrás. Ahí también tuve mucho tiempo para mí porque nada más estaba solo en el tractor y también pues componía, ¿no? De lo que ya traía. Y junté una feria ahí y dije, yo quiero grabar. Siempre me gustó la música. Tengo amigos en la música donde yo vivo. Hay muchos músicos y ahorita pegados. Entonces son amigos de toda la vida míos y junté una feria y dije, voy para Culiacán a grabar para mí. Nunca pensé yo, la verdad, te soy sincero. En pegarte, ¿no? Ajá. Entonces ya llego, enseño y me hizo un amigo mío, Arturo Villa, edición especial. Le mando un saludo a mi compadre. Me dijo, le digo, hey, ¿qué? Voy a meterme a grabar. Y este grupo que armé me cobra tanto. Me dijo, es mucho, compadre. Me dijo, mejor nosotros lo grabamos. Le dije, neta, sí. ¿Sabes, pues? Y ya fuimos y grabamos las canciones mías. Y pues gustó, gustó en lo de nosotros. Entonces yo separé un corrido que se llama Un Suspiro de 12 temas. Cronó ese corrido. Ajá. Y entonces le hablé a, bueno, por Instagram a Beto Sierra. Simón. En ese momento y pagué. Esa es la de Calibre 50, ¿no? Sí, ajá, el que cantó ahí. Simón. Y él tiene un canal. Entonces le dije, oye, yo no tengo un video de un grupo tocando porque él subía puro así. Le dije, es la pura canción con un sello que había inventado yo, de Junior Torres. Me dijo, va, dijo, no, no hay problema. Lo podemos subir así. Entonces se subió y gracias a Dios se pegó así, natural, natural. ¿Y Beto Sierra qué tuvo que ver aquí? ¿Te ayudó con el video? No, él nada más le pagué y ya lo subió a su canal. Porque él en ese tiempo se dedicaba a eso. Ok, güey. Él subía muchas canciones del regional. Sí, sí, sí. Y se pegó, gracias a Dios. O sea, el video de Un Suspiro no salió en tus redes, sino en la canción. No, el video salió a los años. Se pegó a la canción primero. Mucha gente conoce la canción y no me conoce a mí. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios sí, también bastante gente sí me conoce, ¿no? Pero salió la canción. Yo pagué, nada más. Yo anduve en Culiacán ahí, nada más, ahí en mi casa. Empecé a escuchar por las calles, por todos lados y no se ve ni qué sentir. O sea, no se ve ni qué rollo, pues. Y en eso ya pasaron dos, tres meses y seguía sonando y hacían TikTok, hacían memes. Y ya me marca Jimmy de Rancho Humilde. De hecho, fue por medio de Marquitos Toys. Un saludo a mi compa. Ahí tenemos amigos en común. Y le pidió mi número. Me decía, oye, güey, te estás buscando Jimmy Humilde. Dije, pues, chingones, güey. Sí, mándale, mándale, mándale. Y sí, a los tres días, cuatro días ya estaba en Los Ángeles. No mames, de salir, de sacar la canción. No, o sea, estaba pegada, pero cuando me habló él, me dijo, hey, ¿cuándo puedes venir? Tú dime cuándo y yo me voy. O sea, los cuatro días. A mí era uno emocionado también. Sí, güey. Pero me detenía poquito para que no se viera tanto. No te pases, carnal. O sea, ahora sí que ahí Beto Sierra tuvo que ver porque él ayudó con la difusión en su canal. Sí, él difundió y mucha gente la copió y la subió a su canal. Y hay otros canales más pegados con varios millones, gracias a Dios. Y ya me marca Jimmy, voy con Jimmy y hacemos el video. Después de un año ya pegada la canción y gracias a Dios el video tiene varios millones también. Ah, siguió, siguió pegando esa madre. Sí, de hecho, ahorita hay unos TikTok que me dan risa y me gusta porque es publicidad. Es como que sale como que está recién levantado ahí en el semáforo y llega un camión atrás pitando que ya está en verde y la muchacha con la cara dormida y la canción a todos. De pronto llegan los soldados. Distorsionada. De que no te oigo, pues. Sí, sí, sí. Qué loco, güey. ¿Te imaginaste que iba a pasar tan rápido esto? No, no. No, y siento que así tenía que ser. No sé si es el destino o así lo siento yo porque la gente te elige. Porque yo sé que muchos batallan y aquí fue diferente gracias al público, la verdad. Sí, porque la neta Beto se repudo subir otra cosa y si no les gustaba, no iba a pegar, güey. Sí, claro. O sea, guala, madre. Oye, ¿se puede saber cuánto pagaste para la difusión o lo mantienen en secreto ese pedo? Pues yo sí lo puedo decir, no sé si ellos, pero en aquel tiempo eran como mil dólares. Mil dólares. Sí. Por subirlo a su... Sí, a su canal. Pues güey, para el impacto que te generó creo que... No, no fue nada. O sea, estamos viviendo de eso ya. Fue una muy buena inversión, ¿no? Sí, cómo no. Oye, güey, ¿cuándo te cobraban al principio? Me dijiste que ibas a grabar en un estudio al principio, ¿no? Sí. Luego te fuiste a otro. Al principio, ¿cuándo te querían cobrar? Que te dijo tu otro camarada que estaba muy caro. Ok, no fue en el estudio, fueron los músicos. Ah, músicos, ok. Ajá. Y como yo traía dinero que trabajé, pero tampoco traía tanto. Y pues mi amigo se la rifó la neta. Y aparte que son unos musicazos, ahorita andan sonando fuerte. Entonces, ¿esa canción cuándo te costó grabarla, güey? ¿La de un suspiro? Grabé un álbum. Ah, fue entero. Sí, fue entero. Y el suspiro fue como el seis. Fue como el número seis. Como 25 mil pesos por ahí. ¿Todo el álbum? Todo el álbum. Oye, carnal. Sin contar a los músicos, pues. No mames, güey. ¿Te rifaste con eso? Sí, estuvo bien. Oye, y una duda. O sea, tuvo muchas reproducciones en el canal de Beto. Entonces supongo que esas regalías se fueron para el canal de Beto, ¿no? Sí, claro. Y lo de lo demás, o sea, la gente que lo recibió igual. ¿Tú cuándo empezaste a recibir feria de esa rola o en sí de todo tu trabajo? Mira, te comento, ¿no? Nosotros no sabíamos nada de eso. Mi hermano, gracias a Dios, es un morro que le gusta leer, es estudioso el güey. Sí. Y él investigó, empezó a investigar. Yo sin saber, ¿eh? Yo en mi rollo allá sacando música y todo el show. Entonces pasa un año, un año y medio. Entonces yo no firmo nada con Jimmy de darle mi álbum, que muchos lo hacen eso, ¿no? Yo solo firmé lo del suspiro para adelante, del álbum ese. Y entonces me dice mi hermano, oye, ¿te llegó una feria? Me dice. Ah, cabrón. ¿De dónde? Es que me he estado moviendo, estoy investigando la regalía, dice, y he investigado de todos lados. Y ya después de un año ya puede empezar. Después de diez meses, creo, empieza ya regalías de música, ¿no? Después de diez. Ajá. No sé si un impacto más grande te den antes, pero así tocó ese. Y ya fue llegando. Y fue llegando, y fue llegando. Y cada vez aumentaba más. El, 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 la cifra, pues. Cada vez llegaba más. No, pues, ¿qué te puedo decir? Bien contento, ¿no? ¿Y nomás de esa canción o ya empezaba como las demás a generar también? Es que lo demás, no, no, yo no me toca. Sí me toca un por ciento, pero también es para Rancho Humilde, ¿no? O sea, ¿un suspiro es completamente tuya o se la cediste a... No, es mía, esa es mía. Es tuya. Sí. Ok. Y de ahí en adelante ya Rancho Humilde se mete, ¿no? Sí, es que lo más pagado es Apple Music y Spotify. Esto es lo más pagado. Ok. Ya hay otro tipo de regalías que es por la radio, pero esto es por streaming. Y de ahí es donde llega lo chido. Sí. En YouTube, o sea, si tú comparas, ¿y YouTube también está chido? También te llega, pero te llega cada tres meses. Bueno, a mí, me llega cada tres meses como de YouTube y de otras redes, no me acuerdo cuáles. Qué buen rollo, carnal. Y cómo más, o sea, cómo es el modelo de negocio completo de Junior Torres? O sea, tienes las regalías de las redes, aparte las presentaciones, aparte grabas otras cosas, tienes estudio o qué, cómo lo diversificas, digamos. Mira, para la gente que no sabe, cuando tú eres el que la escribió, tú eres el que la cantas y tú eres el que la distribuye, pues te llega mucho. Bueno, te llega todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya cuando ya va repartido, eso ya es diferente. Entonces, sí, son presentaciones, es lo de la rola y a veces se vendió unas gorras que ya se me fueron. Órale, de tu merch, de oficial de Junior Torres. Sí, saqué poquitas como doscientas. ¿Y ya te vendieron? Sí, ya ocupo sacar más. ¿Y playeras y toda la vaina? ¿Estás haciéndolo o no? No he hecho, pero gorras sí. ¿Y por ejemplo, güey, de que ya tienes conciertos de ti solo, de Junior Torres, o vas acompañado de más banda? He tenido de mí solo en Tijuana y Mexicali, pero he estado acompañado mucho por mis compas de edición especial. Me han invitado también, hemos estado en Tijuana, en el Palenque, hace poco, y estuvimos también ahí donde andabas tú, en Altata. Ah, en Altata, güey, en Culiacán. Se puso chingón. Me quedé con ganas de ir allá. Altata, güey, al Chile. Oye, bueno, ahorita continuamos, quiero hacer como una regresión, o a lo mejor forma parte de todo, pero ¿qué ha sido lo más complicado que te ha pasado dentro de la música, güey? ¿Dentro de la música? Sí, o sea, neta que desafíos, güey, que quieras tirar la toalla, o piedritas en el zapato en el camino. Ok, te cuento. Más que nada es, sacas una rola como un suspiro, bueno, en lo personal, ¿no? Sacas una rola como un suspiro, que está tan pegada, y dices tú, ah, cabrón. Tengo que hacer algo, pues, no sé si mejor, pero algo que le guste a la gente, porque ya estamos fuertes, entonces con una canción tenemos que sacar algo bien. Entonces, como que yo me presiono mucho por ahí. Ok, güey. ¿Alguna fórmula, si lo quieres ver así, para que una canción pegue, o sea, ya estás como maquinando ese rollo, o sigues sacando lo que te nace y ya? Mira, un tiempo mensajeé con mi compa Alfredo Olivas, le mando un saludo, que soy admirador de él, y me dijo algo que nunca se me olvida, la verdad. O sea, como te digo, eso a lo mejor es inseguridad cuando uno compone, ¿no? Pero gracias a Dios todo ha salido chingón. Y me dice, compa, le voy a dar un consejo, dice. Dice, o sea, le fila su pluma, dice. O sea, él se lo dice un loco, me dice. Pues imagínate, entonces, si él me dice él, ¿por qué él hizo eso? Entonces, hemos estado confiando en lo de nosotros, y gracias a Dios, pues ha funcionado. Pues yo vaya que ha funcionado, güey. O sea, lo hemos visto, o sea, básicamente Alfredo Olivas te dijo, tú sigues escribiendo para ti, ¿no? O sea, sigue haciendo lo que te gusta, güey. Entonces, yo nunca compongo pensando en, como en, me doy el gusto, mejor dicho, me doy el gusto, y eso es lo que saco. Y es lo que gusta, ¿no? Sí, gracias a Dios. También una persona que compone chingón, que tiene muchos correos pegados, como la de Karma, que sacó Ariel Camacho, solo para mi compa 10, él también me dijo, me dijo, campeón, compón para ti, dijo. Si a ti te gusta, a otro le puede gustar. Entonces, he tomado varios consejos que me han servido mucho, de gente chingona. Pues aquí tenemos otro consejo, si alguien está dedicando a ese rollo, escriban para ustedes. Güey, ahorita haciendo un, bueno, un apartado ahorita con rápido con Alfredo Olivas, que también un saludote para ese carnal. Me gusta su música, la del paciente, lo que te quería preguntar. ¿Sabes si la del paciente la escribió él para él, o se la pidieron, o fue un corrido de otra cosa? ¿Qué pedo, güey? Porque está bien perra la canción, güey. Mira, no sé si sea de él, porque no me lo ha dicho, porque no he hablado mucho con él, pero yo siento que sí. Ah, el chile, es que escucha la letra, ¿cómo? Ya ve lo que le pasó, entonces escucha la letra y es una persona como que pasó por ahí. Como que se está reflejando en esa letra, ¿no? Así es, no, es un corrido chingón. Sí, está buenísimo, güey, o sea, muy, muy viral, güey. Y hablando de corridos chingones, el de Un Suspiro, me comentas que fue una serie de canciones, estaba metido en muchas, pero esa en particular, que fue el que destacó muchísimo, ¿tenía alguna historia en particular, alguna forma de escribirle algo que te sucedió que te hizo escribir esa madre? ¿O fue simplemente en conjunto con todas? Es un personaje, ¿no? Yo escuché la historia y, no sé, es inspiración, me acordé de todo. Y dije, ah, cabrón, está chingón. Y por eso, como me dijeron que le cayeron los soldados, por eso dice, de pronto llegan los soldados. Porque fue de una. Entonces, en realidad estoy contando un momento. Ok. Y ya, en realidad es un momento el corrido ese. Y algo que te platicaron. Sí. O sea, ¿a ti no te pasó eso que te cayeron los soldados? No, 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 no. No, no, somos gente buena. Oye, pero entonces estás, bueno, no hablo de las personas en general que hacen corridos. Hablando de ti, ¿la inspiración la tomas de historias que te gustan? O sea, de historias que te impactan, que te motivan, que esto al otro. O 100% de lo que vives y te imaginas cosas, güey. O sea, ¿cómo estás manejando eso? Mira, todos mis corridos son reales. Nada más la vida que me tocó y la plebanda del tiro lo compuse como más para la vida como positivo. Para la persona. Pero todos sí me mandan, me piden el corrido, me mandan la información. Y siempre ha sido así. Ok, ok. Y siempre pido mucha información para yo hacerlo a mi gusto. Entonces así lo he hecho. O sea, para que te cuenten de más. Ajá. Pero tú poder ahí... Y yo hago otra cosa, pero relacionado también con lo que me dieron, ¿no? Y he estado sacando corridos como dicen otros. Yo digo corridos, pero dicen corridos bélicos porque a la gente eso le gusta. He sacado corridos malay y les gusta, pero me dicen, no, yo quiero de los otros. Me escriben ahí. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre un corrido normal y un corrido bélico, güey? Pues un corrido normal es como platicar. Tengo uno que se llama Aquellos Días. Me gusta mucho. De hecho, he platicado con mi compa Cornelio Vega y se quiere montar ahí al dueto. Yo lo saqué, pero lo vamos a volver a sacar con él. Y está chingón. Y es algo más comercial. Es un chavo de ahí, era un amigo mío, que por cosas de la vida, no sé, no saben ni por qué, ¿no? Pues falleció y se la compuse a él. Y eso, como quería que le quedara, a mucha gente le queda eso. Dije, para los amigos de otras personas no puse nombre, ¿no? Pero es un corrido que platica de un muchacho que era feliz, que vagueaba en Culiacán y nada más. Y un corrido bélico es de que soldados, armas, fulano de tal. Entonces eso siento que es un corrido bélico. Y a la banda le gusta más un corrido bélico. Sí, les encanta. Pues bueno, yo soy de esa banda, güey. O sea, la neta. Sí. Es que, como dijo Pepe Garza en una entrevista, yo no vivo eso, me gusta escuchar eso. Porque es interesante, pues. Porque no me pasa a diario, ¿sabes? Ajá, sí. Y nosotros somos más tranquilos en la vida y la vida es de otra gente, pues. Aunque no está bien, es interesante escucharlo. Claro, güey. Pues es una parte de la vida que no la vas a quitar. Y, madre, todo lo que se forma en ese mundo. O sea, yo me llegué a ver, güey, series como la de Narcos, güey. Como la de Señor de los Cielos. Y aunque yo no iba a ser narco, me gustaba ver esa madre, ¿sabes, güey? Dicen que Rafael Amaya se metió tanto en el papel, dicen. ¿Neta? De tantos años que hizo que ya se le estaba pegando ese rollo. O sea, ya se hizo narco y todo por andar interpretando a un capo. Sí, o sea, ya pensaba mal. No, no, no quiero decir que pensaba mal, pero yo miré en la tele que dijo que estaba metiéndose como mucho en el papel. Pues es que duró muchísimo, ¿no? La serie. Sí, no pegó demasiado. ¿Tú la viste, esa madre? Un pedacito, la neta. Está muy larga. Yo me vi una temporada, güey. El patrón del mal fue la que sí me aventé yo. ¿Esa de quién era? De Pablo. Ah, era sobre Pablo. Sí. Ok, güey. Cuando estaba chambeando allá, pues no había nada más que hacer y me la aventé. No, motivación para salir adelante, ¿no? Sí. No, yo me eché la de narcos, que creo que fue una interpretación un poquito diferente de ese carnal. Pero en sí todo eso, o sea, a veces mi mamá me hace como que mucha carrilla. Que deja de ver eso, deja de ver eso, que pura apología, que no sé qué. Y yo, pues es que no, güey. O sea, está interesante, ¿sabes? Es que es parte de la vida, ¿eh? O sea, no lo podemos ocultar. Y... Ya, ya. Es interesante, más que nada. Sí, güey. O sea, digo, cada quien, ¿no? Decide qué tanto involucrarse o no involucrarse, pero mientras te mantengas al margen, puede seguir siendo interesante, güey. Mira, como los corridos. Uno que es cantante, uno se dedica a la música. Mucha gente se engancha con los corridos, pero la verdad, pues la gente lo pide y la gente lo paga. Entonces, es lo que gusta, entonces uno le da por ahí, pero como dijo Mario Quintero, él lo veo como un tipo reportero, pero en música. Te dan información de alguien, porque en las noticias salen puras cosas así. Entonces, es igual, pero en música pienso yo. Órale, qué buena forma de verlo. Por ahí lo veo yo. Qué buena forma de verlo, no lo había visto así. O sea, que un vato que hace corridos, así hablen del peor de los peores, al final nomás te está comunicando, ¿no? No quiere decir que él lo haya hecho o que él esté ahí. Porque tú ves una nota roja y ves algo feo. Y ya de cuenta que, si yo quisiera, veo una nota ahí en el periódico y puedo hacer un corrido. Sí, güey. Sí, ¿no? No mames, nunca lo había visto de esa manera, realmente. O sea, yo lo veía como que, bueno, pues es banda que o se codea con ellos, o les gusta la vida, o les interesa, ¿no? Pero verlo como reportero, como esta parte, digo, está interesante, güey. Porque así, pues digamos que, digamos, ¿cuál es esta palabra, güey? Que lo desatanizas al vato que hace corridos porque simplemente está contando algo. Así como hay gente que cuenta de desamores o hay gente que cuenta de robos, güey, o de infidelidades. Al final, y ahorita que estoy tocando esto, que estoy vagando en mi mente, güey, para ti, tú como vas a tocar esa música, para ti, ¿qué son las canciones? O sea, ¿amor? ¿Dinero? ¿De qué más, güey? ¿De qué más hay canciones? Pues desamor, amor, dinero, superación. Superación, güey. Sí, como te digo, la vida que me toco es así. Corridos, también de cumbias, de risa. Normalmente uno las cumbias las hace como de algo chistoso. Sí, cierto, güey. Olvidaba esa parte. Sí, las cumbias. No tengo muchas, tengo una nada más. Y la hice estilo cumbia, pero de amor. Pero vamos a sacar de todo. Qué bueno hacer ese ejercicio, güey, porque yo decía, güey, puro amor y puro dinero, pero sí la superación, güey. Sí. O sea, ahorita los corridos tumbados, muchos, muchos, muchos son de pura superación, güey. Y sabes que se me dificulta componer a mí así, porque yo estoy tan impuesto a los corridos, corridos. Yo soy fanático de los Tucana en Tijuana, entonces ellos te escriben al personaje. ¿Y dónde anda? ¿Cómo se llama? Ya lo conoces sin saber quién es. Sí, sí, sí. Entonces, más que nada me ha dado por ahí. Lo otro, sí lo compuse como la superación de la vida que me tocó, pero tuve que pensar en mí. No digo que es mi corrido, pero pensé en mí, pues. Sí, o sea, en contraste como, por ejemplo, con el suspiro, no te basaste en la vida de alguien más. Tomaste la tuya, ¿no? ¿Suspiro? No, el suspiro sí es de alguien más. Claro, pero en contraste, o sea, con la otra rola que es tuya, tuya como de superación. O sea, en suspiro te basaste en alguien más, en otra historia. Ah, sí. Y en esta, pues eres tú, güey, 100%. Claro, claro. Y la plebanda al tiro se lo hizo a mis amigos. Sí, mirando cuando uno va de parranda y todo ese rollo. Ahí le metí un poquito más, ¿no? Para que estuviera más bonito, pero... Güey, y bueno, obviamente sé diferenciar de oído lo que es un corrido, o un corrido tumbado, o un norteño, o banda, ¿no? Pero para ti como músico, ¿cuál es la diferencia entre un corrido tumbado y un corrido normal? Yo creo que el sonido, ¿no? Los instrumentos también. ¿Qué se usa en uno y en otro? En un corrido tumbado se usa mucho bajo loche. Bajo loche y en el género que yo tengo norteño, pues es bajo eléctrico. Ok. Y también los tonos. El que usa uno es como más natural, ellos usan muchos menores y todo ese rollo. Y más como autotune, ¿no? Muchas veces. O sea, más sintético o no necesariamente. Que ellos sepan, como Junior y ellos, que ellos sepan no usan autotune, ¿no? No digo que... Hay gente que sí lo usa. Hay algo que se llama vocal line, que te afina. Ok. Pero no es el autotune como tal. No es autotune. Ajá. Digo yo. Ahí si me equivocan, me corrigen. Sí, pues hay muchas formas de hacerlo. A veces la gente, esos ingenieros son los que saben. Pero a veces sí que no alcanzas. Entonces es una... Yo trato de no usar eso. Porque cuando me escuchan en vivo dicen, ah, cabrón. No es este. Es igual. Sí, sí, sí. O sea, conmigo, ¿no? Y para que no pase eso. Y a la gente le gustó eso. No digo yo que soy el mejor cantante, pero a la gente le gustó lo diferente. Claro, güey. Y está perro esa parte porque hay mucha banda que va a conciertos de X artista muy pegado y lo escuchan y digo, güey, canta horrible, no mames. Pues porque no le están metiendo el autotune que le ponen el mezclador, güey, el productor. Oye, y siguiendo hablando de canciones, ¿cómo logras? Bueno, te voy a preguntar uno por uno de los feeds que ubico. Sí. ¿Cómo logras la colaboración con Junior H? Mira, pues, gracias a Dios, pues, somos de la misma empresa, ¿no? Entonces, mi compa me comentó ahí que si hacíamos algo y gracias a Dios yo tenía algo ahí que sentía que le quedaba a él. Y se la pasé. Él dijo, está bien perra, compa, me dijo. Y pues uno chingón, anda bien fuerte él, ¿no? Gracias a mi compa Junior H, saludos. Y salió chingón. Estamos a punto de grabar el video para sacarlo también. ¿Cómo se va a llamar? El pelo se llama. El pelo. Es un corrido, sí. Tipo un suspiro porque no dice mucho. O sea, dice desde un momento, más no dice marcas. No, hombre, de dónde era, todo ese rollo, güey. Sí. ¿Y tú chambeaste directamente con Junior o todo fue a través de managers? Sí, no, no, directamente. Ahí por WhatsApp y todo el rollo. Y ahora se usa mucho de que, como él está muy ocupado también, se manda la maqueta de la rola a su estudio y él echa su voz allá. Qué buen rollo, güey. Pero me ha tocado saludarlo una vez cuando he ido para Yapa con Jimmy. Qué chingón, Jimmy de Rancho Humilde, ¿no? Sí. ¿Rancho Humilde dónde está, güey? ¿En Culiacán? No, a Los Ángeles. Ah, está en Los Ángeles. Sí. Qué analfabeta, me dejé escuchar una disculpa por la banda, güey. Oye, ¿y con Luis R? ¿Cómo se da esta colaboración? Mi compa Luis R me lo topé en YouTube, Twitter, cuando me invitaron a mis compas de edición especial. Fui a acompañarlos y me lo topé, pero ya hemos mensajeado. Y le dije, ¿qué rollo? ¿Un dueto? Y me dijo, Simón. Y a él le pegó una canción mucho que se llama El Búho. Y yo tenía un corrido de otro búho. Y se lo mandé y sí también. Ese está grabado, más no lo hemos sacado porque estamos esperando hacer el video también. Ok, güey. O sea, están como en espera, ¿no? En espera. Sí, tengo varios en espera que yo quisiera sacarlos ya. ¿Y con quién más tienes colaboración así en espera? Que dices, esta va a pegar al chile. Mira, no tengo grabados con lo que te dije, ya están grabados. Sí. Pero mi compa Cornelio está puesto para montarse también en un corrido. Y mi compa Panchito de Redondo también. Ok, güey. Sí. ¿Y cuándo le van a... O sea, ¿ya hay planes o solamente está como la idea y van a irlo avanzando? Es que como yo le digo, hey, espérame un poquito, quiero componer algo yo. Y es más por eso que no lo hemos sacado porque no lo he hecho, pues. O no digo, hey, esta es. Ok, güey. Pero ya estamos en eso. Ahorita regresamos a Culiacán, vamos a grabar 10 corridos y... No, 5 canciones y 5 corridos. Y entonces a repartir a toda la plebada para... Sí. ¿Allá chambeas regularmente en Culiacán? Sí, ahí es mi casa. O sea, ahí mueves todo, viajas, por ejemplo, aquí voy a dejar a la gira de medio, etcétera, pero ya no te andas ya en Estados Unidos tanto o sigues moviéndote. Sí, sí voy a Los Ángeles con Jimmy cada rato también. Sí. Y ahorita que andamos en gira de medios aquí en Guadalajara, ya queremos ir a trabajar a Los Ángeles, nada más que yo no me quiero ir sin mis músicos. Entonces, son músicos chingones, la neta. ¿Cuántos son, güey? Son cuatro. Cuatro. Ajá. Entonces, Jimmy, hey, ¿a qué? Acá armamos algo. Y yo digo, no, yo me quiero ir con ellos. Como yo nací allá, yo no ocupo visa, ¿no? Entonces, hicimos la gira de medios para mandar los papeles al consulado y a los players que leen el pasaporte. Y ahora sí, andar para allá todo lo que da. Que a todos los músicos se los den, pues. Sí. Gracias a Dios. Siento que se viene lo bueno apenas. Estamos bien formados ahora sí, con un grupón. Ya me siento más seguro. Tengo un chorro de temas que me gustan. Un chorro de compañeros desde el medio que también están listos para hacer dueto. Y con esto de las visas, creo que se viene el paso fuerte ahora sí. No, hermano, sí. Ojalá. Güey, yo chequé tu Spotify, un millón cuatrocientos mil. Gracias. Y no ha salido el de Cornelio, ni el de Luis, ni el de Junior, güey. Sí. O sea, yo también creo, o sea, así viéndolo desde el ejecito, tú lo conoces más de cerca, pero creo que es una buena apuesta, o sea. No, y estoy bien contento con toda la gente que me apoya porque se dice fácil, pero un millón cuatrocientos ahí la llevamos. Mamis, güey. Obvio queremos más, ¿no? Claro. Pero pues vamos bien. Güey, hay banda que está peleando por llegar a los mil mensuales, güey. O sea, la neta, un millón cuatrocientos. Claro que si estás viendo al Justin Bieber, güey. No, claro. Setenta y cuatro millones, pues, o sea, ok. ¿Sabe que hago mucho de eso yo? ¿De checar artistas? Ajá, pero a ellos. Digo yo, oye, yo un millón y medio, ¿no? Yo Bad Bunny. No puedo imaginar todo lo que les llega. No, exactamente. O sea, tú ves que estás viviendo. Imagínate esos carnales, güey. Sí. O sea, tienen para sus generaciones a base. O sea, saco yo lo que me llega y me imagino lo de ellos. Y yo, guau, no manches. ¿En qué momento, no, cabrón? Sí, nadie está en otro nivel. Pues, güey, tú sigue la chingada. Pero algo muy bueno, que el regional mexicano también se está volviendo un mundial. Muchas gracias también a Grupo Firme. A muchos que como Nata también, aunque sea otro estilo, también es regional, pues. Y están, güey, las colaboraciones que traen. Y esa gente va abriendo las puertas, la neta, también. La neta, o sea, güey, Grupo Firme con Maluma. Ya grabó, que es un artista, pues, internacional, güey. El Nata con el... Esta, la de Nata Oki, que pegó mucho. Con el Steve Aoki, güey. Allá en Semana Santa no la quitaron. Esa canción. No la quitaron. Esa fue la canción de Semana Santa. Es que la neta, o sea, está bueno ese álbum. Está bueno, güey, el Nata Kong. Entonces, precisamente, y eso lo escuchaba ayer, creo. Ayer lo tiraron en un podcast. Y dije, güey, en X región de México, creo que hablaban de influencers. Pero lo puedes transpolar a artistas. Los influencers de aquí, creo que eran de Monterrey, somos bien unidos. O sea, somos bien unidos y crece uno, nos vamos todos. Aunque no nos conozcamos, la ola nos va llegando, güey, a que podamos crecer. En los artistas igual. O sea, creo que si uno de regional crece, va otro. O sea, no me acuerdo quién fue el primero. Si fue Nata o fue Junior, pero va uno. Luego otro, güey. Luego llegan de fuera, llegó el lobby. O sea, entonces, todo el regional, güey, todos los correos tumbados van para arriba. Sí, y aparte, los duetos sirven mucho. Eso sirve también las colaboraciones. Que eso es nuevo en el regional, porque antes no se usaba. Sí se usaba, pero no tanto. Muy poquito. Y ahora a la gente le gusta mucho. Güey, ahorita que me acordé de otro de regional, güey, Cristian Nodal. ¿Qué opinas de este estilo de música, güey? O sea, porque dijiste ahorita que Nata es diferente, ¿no? O sea, ¿Cristian te parece que sí es regional, regional? O es regional, pero sin caer en los corridos. O sea, ¿cómo lo definirías a este compa? Pues mariachi sí es regional, pero ya ves que también está haciendo otras cosas, ¿no? Sí, se ha metido al rap incluso, güey. Ajá. Y está chingón, ese morro pues está fuertísimo. Lo que saque le va a pegar, porque ya tiene a la gente. Y muy cabrón, güey. Y aparte, muy buena música, ¿no? Todo lo que saque, aunque sea diferente. No, la voz, la voz le hace un parote. Obviamente yo, o sea, ahorita con lo que me estás platicando, o sea, obviamente no ha pasado, pero lo que estoy viendo trazado, es una carrera de éxito, güey. No sé hasta dónde. Ahora sí que o tú lo verás, decidirás o podrás, pero verga, güey. O sea, digo, qué chido que me tocó entrevistarte ahorita antes de dar ese boom, güey. Y digo, a ver si nos toca echar otro cotorreo ya que haya pasado el efecto, ¿no? De las colaboraciones de todo eso. Ojalá que sí. Y me gusta estar contigo porque, como te digo, no he tenido una entrevista así. Entonces, está chido. No quiero decir chilo, porque aquí dicen chido. Dale, dale. Está chilo porque los que me siguen a veces quieren saber más. Y yo tampoco no soy mucho de mi Instagram de contar las cosas, ¿no? Yo lo que estoy viviendo nada más de la música. Claro. Pero aquí pues ya vamos a sacar más cosas. Sí, güey, pues es un espacio chido para cotorrear, para que platiques de ti, te explayes. Y pues hablar de lo que haces, güey, que haces música. Güey, y siguiendo, ya casi para terminar, que ya nos falta mucho, güey. Sí. Ahora sí que hablando como de cosas específicas o de anécdotas, güey, que te han pasado, que incluso les podría interesar a la banda que te sigue. ¿Has estado en peligro, güey, por la música? O sea, ¿te has sentido en peligro por esta chamba? Te voy a contar una que me pasó en Mexicali, ¿no? No digo que peligro. Volvemos a una parada técnica. Lo siento, se apagó esta madre, carnal. Estabas con la anécdota de Mexicali, güey. ¿Qué onda con eso? Sí, te cuento. Me pasó algo en Mexicali, pero fue más mi mente, ¿no? Ok. Eh, yo compuso un corrido y todo bien, nada más que fuimos allá y pues la gente te asusta, ¿no? Ay, que este corrido no lo toques aquí, que no sé qué. Tierra caliente y todo eso. Ajá, y ya me metí yo solamente, pues. Y me acordaba mucho de Chalino. Y es que se va a te lo mataron después, ¿no? Sí, de una presentación. Igual a Valentín, güey. Sí, no, qué miedo, la neta. Y ya, me dicen eso y me lo meto en la mente. Entonces, me presento ahí en, fue un evento público y me decían que había unas personas ahí al fondo, ¿no? Lo cual, esas personas estaban cantando el corrido a todo lo que da. ¿Pero verán como contrarios o qué rollo? Según la gente que me contaba del antro, yo no supe nada, ¿no? Ok. No es como que llegaron conmigo, nada. A lo mejor fue un cabrón que me quiso asustar, no sé, ¿no? Dijo, hey, no, no toques ellos, que están ellos ahí, que no sé qué. Y la gente me lo pidió y la toqué como tres veces. La toqué como tres veces y los vatos cantándola. Entonces dije yo, no hay pedo, ¿no? Les gustó. Y ya la tercera vez, sí, la tercera vez, viene uno de los seguridades ahí donde fue ese rollo, el evento, y de lejos, cuando yo estoy cantando, a la mitad del corrido, me hace de una forma, pues yo lo vi feo porque me dice así, 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 así. De que ya te callaras. Ah, y dije yo, ah, cabrón. En mi mente, ¿qué pasó? Dije, se enojaron, andan borrachos. Dije, híjole, la dije, no, pues como tío, como chalino, la voy a terminar. Entonces me jalé, la terminé, y me quedé con, a disgusto, y le hablo a seguridad, oye, ven para acá. Digo, hey, me agacho, ¿qué me querías decir? Que te bajes, güey, que se te acabó tu tiempo, bájate ya. Y yo, ah, ok. No, qué rollo, volvemos de nuevo, güey. A ver, entonces, no, nadie te amenazó de verdad, solo fueron tus puñetas mentales, güey. Sí, y la gente del evento, ¿no? Él ha encargado un mesero, sí, ese rollo. No mames, carnal. Y sí salí, y todo bien, todo tranquilo. Aquí traías acá los huevos hasta la garganta, dijiste ya. Por culpa de un cabrón. Como chalino, aquí quedé, güey. Sí, y la gente ni en cuenta, ¿no? Eso sí te digo, todo muy bien. O sea, no había pasado nada. Nada pasó, simplemente fue alguien del evento, un mesero ahí, me dijo, ya me quedé con la idea. Después viene él mismo y me hace así, y yo me quedé con la idea. Pero en realidad no fue nada. Qué asustote, ¿no, güey? Pues sí, 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 sí se asusta uno por las cosas que han pasado, ¿no? Chinga, suma. Oye, ¿qué es lo más loco que te ha pasado, güey, aquí en la música? Pon tú que no culero, pero algo que digas, ala, güey, qué rándome está esto. Siento que no, no me ha pasado nada. Todavía muy tranquilo. Todavía no, para la otra yo creo que te voy a traer varias. Después de hacer tus giras y toda la onda, güey. Es que en realidad yo, yo soy, yo casi no tomo, ¿no? Yo, yo termino el evento y me voy a dormir. Ok. Y allá, al hotel, directamente. Sí. No soy que la siga o que se va con fulano. Fíjate, bueno, yo no he estado con, con demás artistas, pero me parece que es raro, por lo que se ve de los demás artistas, que la siguen y se van al antro y acá. Sí, hay muchos bien vagos. Sí, pero ¿no te gusta eso legítimamente o...? Mira, sí me gusta, pero con mis amigos. Ok. Ajá, o sea, yo con el público también, muy bien. Yo estoy para ellos. Pero así de que yo vaya a un antro, nunca, tampoco, nunca fui muy entrero. Ok, güey. La verdad. ¿No te gusta demasiado el desmadre, pues, en ese sentido? Sí. En su momento sí me gustaba, pero, pero estaba bien morrillo. Cuando, cuando me tocó ir al antro, pero yo después dejé de ir, tengo años que no voy. Ok. Y cuando voy, ¿por qué voy a cantar? Ah, entonces, pues, por eso no te tocaba así cosas muy, pues, que sacudan, ¿no? O sea, cada rando. Oye, güey, allá, pues, en Sinaloa, digo, creo que ahorita no es tanto como antes, pero, pues, tiene fama de ser Tierra Caliente o de que fue Tierra Caliente, ¿no? Y también se escucha mucho que muchos artistas, más que nada de estos géneros de música, pues, van y les cantan a los capos en sus casas y toda la onda más privada, ¿no? ¿Te ha tocado hacer estos trabajos? Sí, sí, sí. Sí se me ha tocado. ¿Y qué rollo, güey? O sea, ¿no te da miedo ir, cantarles, que algo salga mal o algo así? Pues, como te digo, yo lo veo como música, ¿no? Es a lo que uno se dedica. Entonces, yo voy a ver mi rollo de lo que yo soy. Yo vivo de la música, yo no vivo de otra cosa. Entonces, yo voy bien y gracias a Dios todo funciona bien. Y aparte, la gente es muy inteligente también. Saben qué rollo con cada quien y saben de dónde somos también. Entonces, no pasa nada. O sea, ¿sabes con quién estás? Hasta nos han dicho, sé dónde vives, sé qué traes y todo ese rollo. Ojalá, Virgen. Sí, pero hay... No puedo decir como amistad, pero sí, sí, un tipo de amistad. Respeto, ¿no? Ajá, respeto. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué cabrón, güey. Y se portan muy bien, la verdad. Oye, ¿cómo son los acercamientos, güey? O sea, o te llega ya por parte de tus superiores del trabajo. O sea, te acercan. ¿Cómo qué pedo? Sí, a veces me ha pasado que terceras personas van y me marcan o me dicen, hey, fulanito quiere que vayas. Y así es, me ha pasado. No mames, güey. Sí, te cuento una. Échale. Yo iba a conocer un personaje para hacer un corrido y ya pasan por nosotros, por ir por un amigo mío, dicen especial. Y ya nos suben a un carro y nos dicen, por respeto, así nos dijeron, oye, por respeto a ustedes, no queremos taparle los ojos, ¿no? Pero queremos que, con todo respeto, nos dijeron, se pueden agachar nada más para que no vean dónde vamos. Por si pasa algo, ustedes no saben, entonces ustedes quedan descartados de eso. Y yo, pero, no, pues, ¿cómo no? Yo me, casi me zambuto hasta abajo. A ver. ¿Y no fue esto que te taparon los ojos, güey? Ellos, por respeto, no quisieron tapar los ojos. Entonces, en ese momento me sentí más a gusto porque nos hicieron con respeto hacia ustedes. Entonces dije, pues, va bien, ¿no? No mames, cabrón. Sí. ¿Y no te asustaste? ¿No dijiste, ya, valio? O sea, ¿todo tranquilo hasta ese momento? Fíjate que no, no, no me asusté. Porque soy creado en Culiacán, entonces, si tú andas bien, todo está bien. Entonces uno anda bien, uno vive la música. El que es de Culiacán sabe dónde me la llevo yo. Yo nomás, música, deportes y con los compas y la familia. Si andas chueco, ahí sí te es miedo, ¿no? Sí. Mucha gente dice, no, Culiacán. Y yo siempre le digo, no, es que esto es para el que anda mal. Que anda mal, pues, ya saben qué onda. Vale, pues, me pasó, no algo parecido ni nada parecido, pero me pasó que estaba en Culiacán, me quedé en el centro y ahí andaba a las 12, una de la mañana caminando, yendo al Oxxo acá. Y la banda me decía por Instagram, güey, te van a matar, ¿qué haces ahí yo, güey? O sea, porque previamente había hablado con gente ya, amigos que también me colecan, me dicen, güey, o sea, aquí los robos no son tanto como allá, porque, pues, al cártel no le gusta que haya robos, güey, porque calientas la zona. Entonces no te va a pasar nada. Y si no te metes con nadie, no te va a pasar nada, güey. Y lo que dices ahorita, se calienta la zona. Tampoco, me imagino que si hay su ajuste de cuentas, ¿no? Claro. Pero tampoco es como que pasa mucho porque cuidan eso, que no se caliente la zona, pues, para que no caiga el gobierno. Y este tran, exactamente. Y cuando ha pasado algo, pues, tratan ni de mencionarlo, ni que haya ni corridos, ¿no? Y sí, sí. Y me pareció una forma muy lógica de razonar esto de, güey, pues, sí, o sea, si es Culiacán y sabemos que uno de los cárteres más poderosos, pues, es de allá, hasta el nombre lo tiene, pero no por eso llegando te van a matar, ¿no, mami? No, no. Y es un prejuicio muy cabrón que se tiene tanto de Culiacán como de, pues, de tierras del norte, ¿sabes? Pero, pues, está chido como conocer estas realidades, güey. O sea, conocer que, pues, la gente es padre, ¿no? Ahí en Culiacán puede ir quien sea y pasarla a gusto. Ya, ya, si ves que otros se pelearon, pues, allá ellos. Yo lo noté, güey, cuando fui, o sea, hasta un Uber me ofreció wax. Me dice, ¿qué onda no quieres? Y yo, no, chido, todavía no, pero la gente es cálida, o sea, la gente es chingona. Sí. Y más cuando eres de fuera, más. De hecho, yo no sabía cómo iban a reaccionar. O sea, porque no, pues, soy de Guadalajara, güey. ¿Sabes qué? Siento que quieren mucho a la gente de Guadalajara allá. ¿Crees? Sí. ¿Por qué, güey? Como que son parecidos, siento yo. No en la forma de hablar, pero yo también llevo a Guadalajara y me siento en casa. Me gusta Guadalajara. Ah, de huevos. ¿Y eso no te pasa en Ciudad de México o en alguna otra ciudad? Me gusta, pero para vivir, no. Ya, ya, ya. No sé por qué, ¿no? He ido a Tijuana, mi respeto, me gusta mucho Tijuana, tengo muchas amistades por allá, pero tampoco digo, ¿me gustaría venir a vivir para acá o no? Pero Guadalajara cuando vengo, sí. Está chido, güey. De hecho, yo he dicho que sí. Si seguimos así como vamos, no me quiero ir de Culiacán, pero sí me gustaría tener algo aquí y en Los Ángeles. Ok. Esas son como las tres principales, Los Ángeles, Guadalajara y Culiacán. Órale, güey, qué chingón. Sí. Pues, bienvenido aquí, güey. Gracias. La neta está de perro. Yo me la pasé muy chido allá en tus tierras. Estuve tres días, pero muy tranquilo. O sea, nada que ver con lo que me decían, güey. Con balazos, güey, aquí va a estar. No, todo tranquilo. Y las series y todo eso hacen que le tengan más miedo a Culiacán. No, pero Culiacán es bonito. Y es tranquilo. Y se los digo, neta, es tranquilo Culiacán. O sea. Y mucha gente deportista, eh. Ahí el béisbol fascina. Y el fútbol y todo. Pero el béisbol es... Yo tengo mi casa a dos cuadras del béisbol. Del de Tomateros, ¿no? Del Tomateros de Culiacán. Sí, man. No, pues se escuchan todos los gritos y todo. A la verga. Yo del Airbnb que me quedé, veía a Tomateros como a... ¿Qué será, güey? 300. Bueno, no, era más. Era más, era más, pero... Pues al final Culiacán todo lo recorres en 20 minutos, güey. Sí, sí. Media hora y llegas a la otra punta. Sí, güey. Y aquí no, mames. Hora y media. Sí, no. Es lo único que está medio culero de Guadalajara. La lenta, el pinche tráfico. Y a mí me gusta porque está grande. ¿Aquí? Sí. Comparado allá, pues. Sí, no, güey. Claro que sí. Sí. Y te gusta como aprovechar la ciudad, los espacios, todo eso. Sí, sí, me gusta. De hecho, voy a venir a grabar los videos de todas las canciones que te dije aquí a Guadalajara. Órale, güey. Sí, tengo varios primos aquí. Entonces, aquí hay cosas muy bonitas también. Y allá, pues, ya las quemamos todas. Pues es que no es tan grande, efectivamente. Sí. O sea, son locaciones más pequeñas. Y ahí, en la tierra del corrido, en la tierra de los músicos, ya todos los lugares ya lo aprovecharon. Sí. En Culiacán, no, incluso no músicos. La otra vez estaba viendo un rapero igual de Culiacán. Pues, güey, en un video quemó todas las locaciones que pudo, güey, el Chile. Hermano, antes de terminar, güey, que digo, hay muchas preguntas que no te hice por tiempo, pero vamos agilizando esto. Hay una última sección, que son como preguntas muy rápidas o cosas. Una vez te van, yo te digo algo, tú lo respondes en breve. No es para extendernos. Y también, güey, si no quieres decir nada, sobres y nos saltamos. Va. Esas preguntas están inspiradas en Islas Vlogs. Te mando un saludo, carnal. Es un youtuber, tiktoker, no sé. Anda en el medio haciendo este tipo de preguntas. Es formato diferente, pero se adaptan aquí al podcast. ¿Algún talento oculto que tengas, güey? No, pues, el deporte nomás. ¿Te gusta? Es que todo lo que me gustó siempre quise ser, ¿no? Me gustó la política y quise ser político. Me gustó el básquetbol que está en la NBA. Yo soñaba con estar en la NBA. ¿Jugas básquet? Sí. Ah, eres de los míos, güey. Sí. Te mamas al básquet. ¿Hay que jugar? Al Chile sí, güey. Digo, pues, no tengo la altura. No le seguí, pero lo llevo en el corazón. Y tú sabes que México es de fútbol. Sí. Pero cuando iba a Estados Unidos yo jugaba. Me encantaba y los morros muy buenos. No, es que ya son unas cosas impresionantes, güey. Entonces, digamos que eres bueno para el básquet, ¿no? ¿Te consideras? Sí. ¿Y algún talentillo, güey, así como más? ¿Más random? Más random, tipo, por ejemplo, hay gente, güey, que se toca la nariz con la lengua, ¿sabes? Ok, ok. Con cosas así, güey. Se me hace que no tengo. ¿No? Me gustaría tener. Estaría cagada, ¿no? Sí, pero no, no tengo. Sí, me pasa igual, güey. Si me lo preguntaran, yo me quedaría como... No hay, güey. No hay. Bueno, ¿puedo tronar aquí el dedo? ¿Escuchas? Ah, ok. Pero no es un talento, güey. Solo me jodí el dedo y así se me quedó. Jugando básquet, precisamente. Lo que sí puedo hacer es dolo a la rodilla y truena. Me falta aceite ya. Eso no está bien, güey. Ahí te va la siguiente, güey. Algo que no le has dicho a tu mamá. Que se pueda saber, ¿verdad? Obviamente. Que no le he dicho... Que casi todo le he dicho. Como eso de Mexicali no se lo platiqué. ¿No? No, pues se asusta. Pero pues también fue un susto. Arrimada no, no pasó nada, ¿no? Sí, pero no se lo he contado, ¿no? Voy a hacer que vea el podcast. Sí. Señora, no le pasó nada. Yo le cuento todo. Ah, qué buen pedo. Qué buena relación, güey. Tercera. Que todo el internet se entere, ¿qué? ¿Con qué palabra? A ver. Pues que vamos a hacer mucha más música. Y muy pegada, güey. A lo que estoy viviendo. Ojalá que sí. A lo que estoy viviendo. ¿Alguna breve anécdota con famosos? ¿O con un famoso? ¿Con Jimmy Humilde? No sé, tengo varias. ¿Alguna que tenga la mente? Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. De lo que sea. De lo que sea. O tiene que ir cerrando. No, de lo que sea, güey. De lo que sea. Se te venga aquí. No hay pedo. No, pues cuando fui a firmar, pues uno también lo deslumbra todo, ¿no? Sí. Y pues Jimmy, la neta, mi respeto, la mejor atención es siempre conmigo. Y pues ver todo, ver diamantes, ver mejores carros, ¿no? Porque uno viene de abajo también. Y estar en el medio se siente chingón. O sea, dice, ey, ¿por qué ando aquí yo también, no? Entonces, eso es como lo que pudiera contarte, ¿no? No he tenido como algo random. Simplemente puro bueno. Como dicen los plebes ahí en Culiacán. Ok. Puro bueno. O sea, llegaste y viste como abundancia. Sí, estaba Junior, estaba Nata, estaba Fuerza Régida, Adriel Favela. O sea, sí, y con Nata agarró el requinto y levantamos una canción y todo. Ahí tengo un video ahí en Instagram. No, pues fue un contraste bien cabrón para ti, ¿no? No, y más chingón que llego y que ellos que andan fuertes me llegan. De pronto llegan a esos lados. Y ese uno pues se siente chingón. De que te reconocen, de que saben algo de ti, güey. Sí, güey. Qué chingón. Y igual se la sabe. ¿Cómo no? Al chile, güey. Algo sí me sentí ahorita, güey, que llegué aquí y vi los pinches Rolex, güey, los cartier. Dije, a la verga, güey. Y yo sé. No, 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 estamos ahorita, estamos en Maestros Joyeros, que agradecimiento previo para estos carnales por prestar las instalaciones y hay cosas muy bonitas. Sí. O siguiente, quéjate de algo, güey. De lo que sea. De lo que sea, güey. Pues de la gente que tiene mala vibra. Porque yo soy una persona que me gusta estar bien con todos porque andamos en el medio artístico. Sí, güey. Prefiero ser amigos que enemigos. Entonces, cuando ha pasado, mira, te voy a contar algo que pasó ayer, ¿no? Siempre hay problemas con los ingenieros de audio. Mi respeto para ellos, más no sé en qué se enfrascan, en portarse mal con uno, ¿no? Sí. Y, hey, ¿sabes qué? Ellos están para, ok, el monitor, súbele, bájale. Entonces, te mandan a la goma. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Entonces, te contestan feo. Entonces, me dicen los plebes que yo traigo. ¿Qué rollo voy para allá? Ay, que no sé qué. ¿Qué nos contestó así? Le digo, no, 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 no. No, no hay por qué. Le digo, cálmate. Le digo, no, pero es que nosotros estamos hablando bien. Sí, le digo, pero ¿para qué vamos a salir mal? Nosotros andamos en este rollo, nos vamos a volar a topar. Entonces, no, no, ya él así lo hizo, ni moda ya él. Y para qué hacer un pedo más grande de eso, ¿no, güey? Sí, entonces prefiero yo siempre andar en buen rollo en ese aspecto. Nunca ando haciendo malas amistades. Aunque ellos se porten mal, ¿no? Pero ¿qué mal rollo, güey, de los ingenieros? Porque si tú lo haces muy bien y ellos la cagan, se caga todo, güey. Y me ha pasado un chorro de veces. Imagino que a todos los músicos también. Que los ingenieros te ponen sus pinches moños. Siempre. Aunque lleves el tuyo, está otro y pasa algo. Me van a odiar, pero ni modo. Pues, güey. Es la verdad. Qué mal rollo, no sabía ese pedo, güey. Es que ¿sabes qué siento que es? Como la rutina. ¿Se hartan o qué? Bien soy yo. ¿O será el ego? ¿De que no puedes más que ellos o qué crees que sea? También hay que ver, ¿no? Que vienen con tal artista y no quieren que te veas mejor que ese artista. Y te ponen feo. Qué culero, güey. Sí, eso es lo que no me gusta del medio. Pues ahí está. La queja bien puesta, carnales. Siguiente, dato curioso tuyo, güey. Dato curioso. Ah, ok. Me gusta el anime a mí. ¿Neta? Sí, hay gente que dice, pero tú cantas corrido, piensa que yo soy violento, no sé. No, a mí me gusta lo que no existe, me gusta la magia. Como Harry Potter, yo soy aficionado a Harry Potter. Muchos amigos míos se ríen de mí, pero a mí me fascina. Me ponen una película de acción y un matadero y que mira esto. Mira, güey, le digo, ¿por qué no te gusta eso? Porque no existe. Ok, tampoco hiciste un vato que mató a mil gente. Le digo, eso no existe, güey. La neta. El toneto. O sea, lo que es. Entonces me gusta mucho eso. De hecho, antes de venirme para acá, miré a Animales Fantásticos se llama. Ah, de... Acaba de salir. Es como una secuela de Harry Potter, antes de Harry Potter. Sí, también es de J.K. Rowling, ¿no? De la escritora. Se ve que sí. Sí, ya. Y Animé, ¿qué más te gusta ver, güey? Así, güey. Mira, te cuento. Yo antes llegaba cuando no... Daba mamorro, llegaban a madrugada, ¿no? De la calle con mis amigos. Sí. Y mi carnal viendo eso. Y yo le decía, esas mamás, güey, ¿por qué ves a esas mamás? Y mi hermano es bien estudioso. Y es de pocas palabras. Y me decía, tú no sabes, güey, lo que es bueno. Y un día llegué, me senté, estaba viendo Naruto. Y me enganché, me la puso. Dijo, no, a ver, al principio me la puso y me enganché. Y me meté 800 capítulos. ¡No! Hasta en japonés. A la mierda, güey. Sí. La magia de Naruto. Mucha gente dice que les pasa eso con Naruto, güey. Sí, y la verdad, la gente que no le gusta debería de verlo porque es una caricatura, pero lo importante es el trama, lo que escribe la gente. Está chingón. No sé ni cómo lo hacen. Qué perro, güey. Nunca me imaginé que una persona, basándome en el estereotipo y prejuicio, que hace corridos, ve anime, ¿sabes? Sí, es que te ven con sombrero y piensan que no. Igual, ¿no? No más escucha corridos, no más escucha norteño y no. Bueno, muchos sí, pero yo no. ¿Qué más escuchas, güey, de música? A mí me gusta el trap. ¿El trap? Sí. O sea, me encanta el regional. Claro. Es el número uno, pero me gusta el trap. ¿Qué chingón? La música en inglés yo escuchaba mucho ya cuando estaba chiquito. Rap, rap, corridos. Yo escuchaba 50, 100 y Eminem cuando vivía allá en Estados Unidos, mucho. Sin entenderlo, pero lo escuchaba. Pero te gustaba, pues. Me gustaba así las tonadas. Qué chingón, güey. También era una pregunta que te tenía. ¿Ya salió ahorita? ¿Qué música escuchabas? Sí, mucho, mucho el trap. De hecho, se vino fuerte cuando pegó Zuna. Yo no escuchaba reggaetón. Ahí empezó. Y de ahí empecé a escucharlo más, más, más. Sí, y luego Bad Bunny también le dio el trap. Sí. Ya se metieron. Pero bueno, Travis Scott no sé en qué momento empezó, pero ese vato también es full trap. Como yo no compongo tirándole a nadie, siempre es como alabando a alguien. Por eso me gusta el trap. Ya que ellos tiran y eso es lo mejor. Ellos que se partan la madre ahí. Yo no soy así, pero me recargo ahí un ratito y ya salgo a la calle. Está chido, porque sí, muchas son pura mierda que hablan, güey. Y está peor por ese lado. Hermano, terminamos con tu mayor confesión. Me la pone difícil. Que se pueda saber, obviamente, güey. Sí, confesión. No, no creo que yo creo que lo tengo. Te van a quedar con las ganas. Te voy a quedar mal. Ni pedo. No, ¿seguro no hay nada? No, 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 no hay nada. Arre. Ni malo ni bueno. Se la tienen que imaginar, ¿eh? Ni modo. Voy a ver si para la próxima traes una de acá. Yo creo que vamos a traer, porque hemos ido para el otro lado y me han pasado cosas. Me ha tocado. Fui con mis amigos de edición especial, se presentaron allá en Los Ángeles y me invitaron a que me subiera al escenario a cantar el dueto con ellos y un suspiro. Y la gente reaccionó bien chingón. ¿Sí? Sí, pero... Y salimos y balasearon a alguien ahí, ¿no? No, mames, güey. Entonces, uno ve eso y vámonos de aquí, ¿no? ¿Balasearon a uno de ustedes? No, 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 no. De la gente que estaba en el antro. Oh, mierda. Era un evento público. Lo balasearon y sale la gente. Y salgo y yo le digo seguridad y vámonos, vámonos, porque está pasando eso. Y dice un vato, no, eso significa que se puso bueno. No, mames, carnal. O sea... ¿Qué? Los parámetros, güey. Dicen que siempre que se pone bueno, cuando va alguien de corridos o algo, pasan cosas así. Qué mala, neta, pero según así lo tienen allá. Pues sí, güey, porque no es su culpa. Estos van a cantar y ya, güey. Sí, es que es el pedo. Lo que dicen de los corridos fue se altera a la gente. Los corridos alterados. Los corridos bélicos, se ponen bélicos. Sí, sí. Al chile. Pues hermano, esperemos una segunda parte, güey. Ojalá que sí. Después de que saques esta rola, es que chingona. Si me invita, yo vengo. Claro, güey, tienes la puerta abierta. Al programa, te diré aquí, pero este espacio no es mío, pero al programa, al programa cuando gustes, güey. Y nada, ¿tienes el micrófono abierto o algo que quieras decirle a tu banda, güey, a la gente que te ve? No, pues agradecido con todos los plebios que me apoyan. Síganme en mi cuenta de Spotify e Instagram, juniortorres-oficial. Chingón, güey. Voy a dejar tus links igual en la descripción de los videos. Y agradecido contigo por tu espacio, la neta, y por el buen trato. Hombre, güey, pues igualmente, un agradecimiento mutuo por el tiempo, güey. Chingón. Gracias. Y a toda la banda, pues, qué chido que andan por acá. Gracias por ver esto. Denle like, suscríbanse, activen la campanita, denle a seguir en Spotify. Y un agradecimiento especial para Maestros Joyeros, que andamos en sus oficinas. Qué chingón, muy buen trato. Nos ofrecieron de todo, güey. Agua, tequila, pisto, refresco. Qué chingón, muchas gracias. Qué chingón relojes tienen por acá. Y pues nada, toda la banda que anda apoyando esto, refíjense con su like, apoyen con suscribirse, que sirve muchísimo. Y nos vemos en el siguiente realidad. Espero que os haya gustado. Y pues nada, a la vemos. Muchas gracias. Bye. Nos vemos, bye.